Y ahora señores nos vamos hasta la región Ancash, nos ubicamos en Guaraz, allí se registró lamentablemente un incendio, esto en el barrio de Bellapampa, donde una vivienda de material rústico quedó inhabitable, la familia lo ha perdido todo. Se registró un incendio que lamentablemente destruyó una vivienda de material rústico en el barrio de Bellapampa, en la ciudad de Guaraz. Personal de la compañía de bomberos, con el apoyo del serenazgo de la provincia de Guaraz, lograron sofocar el siniestro y según el reporte, una familia de cinco integrantes quedó damnificada por el incendio al perder su vivienda y sus pertenencias. Afortunadamente no sufrieron daños personales. Al cierre de este informe se desconoce las causas de este incendio. Adentro hay un balón.